Y ahora contactamos vía microondas con Jacqueline Martínez, quien está en la Iglesia del Calvario, para contarnos cómo se preparan para la celebración de los principales días de la Semana Santa. Buenas tardes, Jacqueline. Cuéntanos cuál es el ambiente que se vive. Buenas tardes, compañeras. Efectivamente, nos encontramos desde la Iglesia del Calvario, en donde, pues en marco a la Semana Mayor, se realizan diversas actividades litúrgicas. A esta hora de la tarde está con nosotros Hélder Romero, religioso somasco, quien nos va a contar un poco sobre las diversas actividades que van a tener a partir de mañana miércoles hasta el Viernes Santo. Hélder, buenas tardes. Tal vez si nos comenta. Muy buenas tardes. Saludos para todos nuestros amigos de Canal 33. Pues decirles que la parroquia El Calvario es un ícono en las celebraciones, las festividades de la Semana Mayor, de la Semana Santa y de la Cuaresma, la preparación para la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en la recta final para dar inicio al triduo pascual, que es la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este día tenemos procesión a las 3 de la tarde con la imagen de Jesús cautivo en un ambiente penitencial. Posteriormente a las 5 de la tarde tenemos la Santa Eucaristía. A partir de las 8 de la mañana han sido decenas de personas que han venido a participar, a reconciliarse en este sacramento que la Iglesia nos propone en este tiempo cuaresmal. El día de mañana se mantienen las confesiones a partir de las 8 de la mañana, Eucaristía a las 7 de la mañana y 5 de la tarde. El jueves, jueves por la mañana, estamos llamados como Iglesia, como pueblo de Dios que camina aquí en esta arquidiócesis, a participar de la Misa Crismal, que es la Eucaristía en donde se bendicen los óleos de los catecúmenos, del Santo Crisma. Y en este sentido la Iglesia se da cita en la Santa Iglesia Catedral. Posteriormente a las 4 de la tarde tenemos la Eucaristía, los oficios en el cual recordamos la institución de nuestro Señor Jesucristo, el sacramento de la Eucaristía. Posteriormente viene la procesión de Jesús cautivo rumbo a la Iglesia de la Merced. El día viernes a las 7 y 30 de la mañana tenemos el Santo Viacruces, que inicia desde las ruinas del Templo de San Esteban, por toda la Calle de la Amargura, para culminar a las 11 y media, 12 del mediodía, en este templo histórico. A las 12 del mediodía está el acto de la crucifixión. Aquí en la nave central de nuestro templo, a las 3 de la tarde tenemos los oficios, la adoración de la cruz. Y posteriormente a las 5 de la tarde tenemos el Santo Entierro. Es una jornada bastante larga, titánica, pero que los religiosos somascos, por más de 90 años que han regentado este templo, lo han hecho con el amor y con la entrega al pueblo de Dios en esta arquidiócesis. El sábado a las 3 de la tarde está la procesión del pésame o la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. Y posteriormente a las 7 de la noche está la Eucaristía, en el cual se hace el recuerdo y el memorial de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Y pues desde ese día, desde esa hora hasta la madrugada del día siguiente, pues el templo está abierto para recordar esta resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, culminando a las 4 de la mañana con la procesión del resucitado. Y posteriormente, pues las eucaristías normales del domingo, pues que se hacen en este templo. Gracias, Hélder. Como vemos, compañeras, durante lo que resta de la semana habrán muchas actividades litúrgicas acá en la iglesia El Calvario, así que invitar a la población que pueda ser parte de esta fiesta religiosa. Recordarles que en los alrededores de la iglesia también hay mucha seguridad por parte de la policía, así que no dude usted en participar de esta fiesta religiosa. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Jacqueline. Completo el reporte.